Se entendió en el caso del doctor Jorge Venegas que no podía mantener su condición de senador proclamado como lo fue, era el primer suplente de la lista 1001 porque la corte entendió que habiendo estado inscripto desde que se inscribió, que se inscribió en el 2004 como extranjero residente, que es un tipo de ciudadano extranjero, no ciudadano por lo tanto que en consideración al tiempo que vive en Uruguay, desde la época de las grandes migraciones europeas cuando la gente venía pero no quería perder su nacionalidad de origen, pero hacía ñares que estaban acá en Uruguay se les concedió el derecho a elegir autoridades, pero no a ser elegidos como tales porque es un derecho reservado a la ciudadanía, a los ciudadanos, que son los que integran la nación y la soberanía del Uruguay. El doctor Jorge Venegas en el 2004 obtuvo la ciudadanía, la carta de ciudadanía y el certificado de residencia como extranjero. Lamentablemente eligió inscribirse y permanecer inscripto como extranjero residente y nunca se inscribió como ciudadano y por lo tanto no tiene derecho a ser elegible como lo fue senador y por lo tanto no pudiendo ser senador, que es una de las condiciones que la constitución impone para poder ser ministro, tampoco podía continuar siendo ministro. Lamentablemente en el caso de él no hubo más remedio que tomar esa resolución después de un arduo debate en la corte. En el caso de la suplenta de la intendenta de Montevideo que era parecido, desde 1987 la señora tiene la ciudadanía uruguaya, pero quedó con la carta de ciudadanía en la casa, como si usted se quedara con la partida de nacimiento suya en su casa y se inscribiera en la corte electoral con otro documento. Se inscribió en el año 88 como extranjera, no como ciudadana y así se mantuvo hasta el presente. No ha podido votar en los plebiscitos, si un plebiscito se hacía junto con una elección nacional, le permitían votar observado por identidad, su voto se ponía en un sobre con su dato y se abría el sobre y se revisaba antes de validar si no había votado el plebiscito, porque es un derecho que solamente los ciudadanos tienen, modificar nuestra constitución. Así, por ejemplo en el 96 cuando se hizo la reforma, se votó la reforma electoral, esta del ballotage, que fue una elección especial, en esa ni siquiera pudo votar, no se le admitió siquiera el voto a esta señora. En el caso de ella, la corte se dividió en la votación y la mayoría de la corte entendió que en virtud de la cantidad de años que estaba ejerciendo la actividad política, había existido un ejercicio de la ciudadanía tolerado por el sistema político.